...gran gestión, su notable labor, porque le ha pagado a la DIAN 4 mil millones de pesos que le... ¿Pero le pagó los 4 mil o los 2 mil 300? No, no sé, pero... no, algo así como 3 mil, no sé exactamente, pero él anda sacando pecho, como siempre, un pavo real, vanidoso y arrogante, lleno de prepotencia, permanentemente tratando de vender la figura de que es el gran salvador de webinarios, cuando no es más que el gran culpable de la debacle que tiene millonarios. Se llegó a esa instancia de ver todo ese dinero porque él, en forma abusiva y en forma delincuencial, agarró un dinero que era del Estado y lo usó en otras cosas. Por eso está inmerso en un proceso, en una fiscalía. Saca pecho ahora y dice, pagué, yo soy el gran. No, no le metan mentiras a la gente. Utilizó la plata que la DI Mayor había dado para parafiscales en eso. Se gastó la plata del contrato de Pepsi del año entrante. Se gastó, vendió la boletería del año entrante, un semestre. Luego, el equipo sí, acaba de pagar 4 mil o 3 mil 500, la cifra que sea, con qué va a funcionar el año entrante. Eso se llama una pirámide, señores. Pirámide es cuando yo le presto a este, le presto a este, le presto a este, y el día que se caiga uno de ellos, se viene todo al piso. Es como una cadena, ¿no? Es como una cadena. Entonces, él está adelantando dineros, pidiendo dineros adelantados para pagar lo que debía, parte de lo que debe. Porque millonarios debe 25 mil millones de pesos, que algunas son a largo plazo 8 millones, pero si cada año fracasa y no ventan, pues va a seguir creciendo. Pero no metan mentiras, no digan que millonarios salió, no, millonarios está inmerso hoy en tener que conseguir 800 millones para fiscales antes del 31 de diciembre. Uno o dos, en pagarle a los jugadores, andan por la calle, sin un peso. Uno lo encuentra y le dice, ese club está quebrado, ese tipo no nos volvió a pasar, ese tipo vive escondido, ese tipo no da la cara, nadie responde por las dos de nosotros, miren la Navidad que tenemos. Y él saca pecho diciendo que pagó. ¿Con qué va a funcionar el año entrante? No, pues que la obligación de él es pagar o no, eso es lo lógico. No, pero presentar eso pues como un gran hecho, esa es la arrogancia del pavo real ese que maneja millonarios, sujeto que realmente merece desprecio, su conducta personal, su conducta como directivo, merece desprecio, la mano de mentiras que mete a través de sus periodistas prepago, que le acolitan toda esa mano de mentiras, por Dios. ¿Por qué no dicen la verdad? Digan, pagó lo que debía, que no debía, que no debía, perdóname el uso de los verbos, no debía estar inmerso en la deuda, porque si él no se hubiera apropiado de un dinero que era del Estado, no estaba inmerso en el problema. Afortunadamente estamos en Navidad. Es una vergüenza, hombre. Porque si no, si no estuviéramos en Navidad, usted estaría peor de furioso. No, no, es que es una vergüenza que engañen, que meta mentiras. Lleva cinco años engañando, metiendo mentiras, diciendo babosada tras babosada, mintiendo, mintiendo en forma descarada, y no se le acaba al señor la cara dura de decir mentiras, hombre. Bueno, vamos a otra cosa. Iván, ¿usted cree que es justo que le dediquemos tanto tiempo al susodicho personaje que es perdedor? Porque es perdedor. Se ha clasificado una vez. Se ha clasificado una vez. Cuando tenemos al Huila, cuando tenemos al Medellín. Tiene toda la razón. Hablemos de cosas, de gente que hace las cosas bien. Empecemos. No, pero un momento. Aquí sí me toca cortarle. Porque a cada señor, cada honor, ayer el señor Oscar Julián Ruiz, se comportó como el árbitro internacional que dicen algunos es. No, que es. No, que dicen algunos que es. No, lo que pasa es que a veces pita pues como el de Mario. No, 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 es un ser humano, se equivoca como el que quiera, pero es un árbitro internacional de primer nivel. Así, así. Por la calle de la unidad, como tienen que ser. Como tienen que ser. Como tienen que ser. Entonces, cuando nosotros no entendíamos, ¿por qué estar diciendo esto? Por lo mismo que usted acaba de mencionar. Porque la obligación de él, y de los Peñuela, de los Zimmer Machado, de los Roldán, de todos estos señores, es así, ¿verdad? Sí. Derechito. Derechito, cha, cha. Sin que, ja, ja, ja. Y a ver, SM, según el marrano a quien le doy en la nuca, ayer, pero como no es normal pues eso de, hay que elogiarles. ¿De quién no es normal? No es normal de los árbitros. Ah, de los árbitros. De los árbitros. Yo creí que usted hablaba de Ruiz. No, 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 no. Entre otras cosas, miren. A mí me parece un excelente trabajo de Oscar Juliano. Yo no tengo discrepancias con Ruiz por el manejo y la manipulación del tema arbitral. Pero sí le puedo decir que dentro de todo lo que hay es el más confiable. Dentro de todo lo que hay es el más confiable. Lejos es el mejor. Pero ayer, una dirección de mejor, del número uno, correcta, como tenía que ser. Y debe estar en una de las dos finales. Debe estar en una de las dos finales, sí, yo creo que es la final final. Pienso que ahora le van a dar este primer partido a Imer Machado. Y el segundo se lo van a dar a él. Creo que es así. ¿Sabe que yo no le daría a Imer Machado? ¿Se lo daría a quién? ¿A Duarte o a Buitrago? A Hernando Buitrago. Ah, bueno. A mí me parece que Buitrago ha sido tal vez el árbitro más regular del año. Estoy de acuerdo con usted. Yo ojo que con Mr. Bean tengo mis diferencias. Sí, sí, claro. Pero me parece que ha sido el mejor árbitro del año. No, no, no. Usted sabe que tiene razón. Porque es que también es cierto... ¿Se te va a salir ese argentino que tenemos adentro de tener razón? No, no, no. No, tiene razón. No, no, no tiene razón. No tiene razón. Y le voy a decir por qué. Mal hice de mi parte, y perdónenme, después de lo que se ha visto de Imer Machado, ¿no? Después de lo que se... Mal. Que le haya dado, por lo menos verbalmente, esa opción. Me equivoqué. Presento excusas. Está por delante Buitrago. Estoy de acuerdo con eso. Ay, Machado no ha pitado bien. El Machado aquí en Santa Fe, Huila fue un desastre. Aquí en Santa Fe, Huila fue un desastre. Y el Junior, no, no. Yo les tengo cuatro partidos fatales. Correcto. Me equivoqué. Tal vez hice... ¿Y usted recuerda cómo pintó en Manizales? Hice una regresión a la final pasada, y recuerde usted que fueron Machado, cuando peleó con Comisaña. No, Machado no ha tenido un buen año. Y el otro. Entonces, hice esa regresión y me equivoqué. No, Chao Machado, borro eso. Me parece bien lo de Buitrago. Sí. Incluso, incluso, hasta Duarte. No. Hasta Albert Duarte. Por encima de Duarte yo tengo a ese Sánchez. No, pero déjeme, le meto a Duarte. Por encima de Duarte tengo a Sánchez, que me parece que ha hecho un muy buen torneo. Y le he visto muy buenos arbitrajes. Bueno, él todavía me tiene que demostrar que es buen árbitro. Bueno. ¿Quién sabe por qué? Vamos a la pelota. Vamos a la pelota. Oiga, aquí, cuando Santa Fe ganó los dos primeros partidos y que ya, aquí dijimos, hombre, Santa Fe es un equipo lleno de deficiencias. Santa Fe está ganando. Iván, no hablemos más de los perdedores. ¿Por qué no hablamos de los clasificados? Hablemos de los que consiguieron el derecho, del tercer mejor equipo del año que es Huila, del Medellín. No, perdóname, yo quiero agregar algo más. Dijimos en su momento, es un equipo deficiente en la parte táctica. Es un equipo lleno de vacíos. Es un equipo desequilibrado. Es un equipo que tiene problemas de orden físico. Y aparte de eso lo descuartizan. Sí, aparte de eso tiene problemas desde la raya, que es un tema en el que nunca he cambiado de mi punto de vista. No, tampoco lo he cambiado. Eso puede ser un buen motivador de Dios, pero no es un buen técnico. Ahí está, señor, el resultado. Terminó siendo uno de los últimos nueve. Nada más que decir. Hablando de eso. Y jugando muy mal, muy mal, porque ayer jugó supremamente mal. Hablando de eso, Leo, aquí en el periódico, no todo se le puede dejar a Dios. Él ayuda, pero hay que poner ganas y fútbol. ¿Quién dice eso? Agustín Julio, portero de Santa Fe, antes del partido de ayer en Neiva. Oiga, qué viajado le mandó un jugo al técnico. Sí, lo estoy leyendo aquí en el periódico de hoy. Pero eso es un viajado para González. Pero, pero, por supuesto. Sí. No todo se le puede dejar a Dios. Él ayuda, pero hay que poner ganas y fútbol. Se le dijo también, no le dejes todo a Dios. Trabaja. Por ejemplo, ayer en 22 minutos le hacen dos goles por la vía aérea. Como en todo el campeonato. Como se los hizo Cúcuta. Como en todo el campeonato. Le hicimos todo el campeonato. Claro, pero cuando uno dice esas cosas es que es enemigo del equipo. No, no, no. Nosotros no somos enemigos del equipo. Nosotros lo que pasa es que no tenemos calenturas. Ni somos prepagos. Ni somos hinchas de los equipos. Entonces uno viene aquí y cuando se gana, se dice lo bueno y lo malo. Y cuando se pierde, se dice lo bueno y lo malo. Yo me sentiría estafando esta empresa, que nos paga muy bien. ¿Usted por qué me mira? No, porque es cierto. Bueno, correcto. Entonces, me sentiría estafando esta empresa. Si yo vengo aquí a decir, ganó y es una maravilla. Perdió y es un desastre. Como tanto lambón que tiene esta profesión. No. No, aquí. Esperando el resultado. Se gana y dices bueno y malo. Cuando se pierde, dices bueno y malo. Cuando llevaba seis puntos y que va a ser campeón, ¿y usted qué le responde a sus críticos? Sí. Y le tiraban a ver cómo era que él devolvía. Estuvo mesurado. No, él estuvo mesurado. Estuvo mesurado porque se comportó correctamente. Pero ahí están esos sapos y esos lambones del periodismo, esos prepagos sapos y lambones, que en su momento tiran las cascaritas. ¿Usted qué le dice a sus críticos? Ahí están. Ahora no aparecen. Por ejemplo, lo bueno de Santa Fe. Se le dijo, el par de volantes de marca son un desastre. Ah, sí, claro. No marcaban nunca. El funcionamiento es un desastre. No marcaban nunca. Flota es un desastre. Quintero es muy bueno con la lengua. Es así, boquilla, boquilla. Pero va uno a buscar en la cancha y nada. ¿Y qué tal el amigo Flota? El amigo Flota. Por favor. No marca nada. Flota. González. Bueno, pero no quedamos que vamos a hablar de los ganadores. No, correcto. Pero digamos que tiene cosas buenas. Ha tenido cosas buenas. O Tálvaro, bastante bien. Sí. O Tálvaro, bastante bien. Yo creo que es lo mejor que ha tenido. Jugó bien en un momento Tiger Seijas. Tiger, ¿y por qué? ¿Qué pasó con él? Tiger Seijas. ¿Y por qué? ¿Juega golf o qué? No. ¿Listo? Ya. Bueno. Sí, porque no tenía piernas. Y claro, como en el golf hay que caminar, no correr, entonces uno supone que a eso se refiere él, ¿no? Que en este caso caminó la cancha, no la corrió. Sí, sí, sí. Usted no había con qué. No, no, no había con qué. Tiger Seijas. Muy bien. Qué horror. Muy bien lo de... Muy bien lo de Ostalva. Usted sabe lo que es el entrenamiento invisible, ¿no? Sí. Bueno. Y además, y además, debo decir que en el caso de Santa Fe había una cosa importante. Le daba siempre...